Bien, queridos compañeros, mesa directiva, queridas compañeras, diputadas. Efectivamente, yo sí creo que el tema de la basura es un problema social. Yo diría que mundial. Pero vamos a decir, no conozco yo ciudad en el país que no tenga el problema de la basura. Como el problema de la movilidad, que también es un asunto fundamental. El planteamiento que se hace de exhortar al ayuntamiento, al cabildo de Benito Juárez, yo no lo veo fuera de orden. Creo que es un llamado a atender un problema. Y creo también que, pues no habría, si habría que ver quiénes fueron los que impulsaron este, este acuerdo, ¿no? De privatizar el servicio de la basura. Porque obviamente se hizo con una visión de hacer un negocio. Esa es la verdad. Se comenta que es un convenio leonino, es decir, desventajoso para el ayuntamiento y, por supuesto, para los habitantes del municipio de Benito Juárez. Y, por consecuencia, es un jugoso negocio para los dueños de la concesión. Se habla, creo, de Carlos Canabal, ¿no?, que ahí anda haciendo negocios de esa naturaleza. En razón de eso, yo sí creo que no es un tema nada más del ayuntamiento. Porque esa concesión se aprobó aquí por su temporalidad, que fue de 20 años, o es de 20 años, creo que lleva 12 años, parece, nos faltan, creo, 8 años. Y en razón de eso, pareciera ser que la capacidad de esta empresa, o la codicia de los empresarios, no les permite ser sensibles y atender este problema. Porque esa es la verdad. Por lo que efectivamente nos pronunciamos, y aquí lo platicamos con los compañeros del Partido del Trabajo, la compañera Anita, el compañero Roberto, de que no se vote por obvia y urgente resolución, sino que se mande a comisiones. Entonces, la propuesta nuestra es que se vaya a la Comisión de Asuntos Municipales y hacemos el planteamiento completo. Primero, que esta Comisión de Asuntos Municipales, ya sé que hay otras propuestas de que no se quieran agregar, yo creo que en la democracia se vale, la inclusión es necesaria, que se reúnan con los miembros del Cabildo, primero, y que se reúnan con los empresarios de Ciresol. A efecto de conocer con certeza las condiciones y cláusulas de la concesión, porque hay hermetismo. No conocemos realmente cuáles son las condiciones que se establecen en el convenio. Y además, se discuta con el Ayuntamiento el impacto económico y de atención a la población que tendría la revocación de la mencionada concesión, como lo señalaba aquí, creo que la compañera Atenea, ¿no? Yo creo que debe buscarse una vía legal de la posibilidad de revocar esa concesión sin que impliquen daños al patrimonio municipal. Por otro lado, nosotros planteamos también que, a fin de salvaguardar la autonomía municipal, se deberá contar con la aprobación del Cabildo para la revocación de la concesión. Aquí yo pienso que el Cabildo debe estar discutiendo las vías legales y también las vías políticas, sin duda alguna. También planteamos que antes, durante el conflicto y después del conflicto, se resuelva como se resuelva, se salvaguarden los derechos de los trabajadores, exigiendo que la empresa asuma su compromiso, ya sea de pago de salarios, o en su caso, si llegara a liquidarse o a revocarse la concesión, que se haga el respectivo pago de prestaciones para los trabajadores. Es importante también conocer, en esta plática que tenga la Comisión de Asuntos Municipales, que es la idónea con el Ayuntamiento, las opciones del servicio de recoja de basura, ya sea mediante la Dirección de Servicios Públicos Municipales u otra concesionaria que pudiera generar condiciones menos leoninas, porque todo lo que suene a privatización es leonino, todo. Pero hay leoninos de altos vuelos y leoninos, de acuerdo a la negociación que se dé, se deben defender los derechos de los habitantes. Esa es la propuesta concreta que no se apruebe de urgente y obvia resolución y que se vaya a la Comisión de Asuntos Municipales con la ruta que estamos proponiendo y se vale enriquecer la ruta, porque el problema de Cancún es un problema de todo Quintana Roo. Esa es la verdad. Entonces, resolver Cancún significa resolver Quintana Roo. Escuadra.